Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y esta tiene que ver con la marca Ferrari. Bueno, como sabemos mi marca favorita, la italiana Ferrari, ahora está planeando fabricar un SUV y el posible nombre para este modelo será el F16X. ¿Podría ser este el primer SUV del cabalino rampante? Bueno, no estoy seguro, parece algo propio de la ciencia ficción tratándose una firma dedicada única y exclusivamente a autos deportivos de altas prestaciones pero está cada vez más cerca el SUV de Ferrari y bueno, como sabemos la mayoría de las marcas decidieron apostar por lanzar al mercado un SUV muchos pensaron que algunas marcas concebidas únicamente para diseñar autos de altas prestaciones nunca se fijarían en este sector pero Porsche fue la primera en lanzarse a la piscina y posteriormente le llegó el turno a la británica Bentley o a la italiana Lamborghini que también han anunciado que ha anunciado recientemente su SUV marca Urus y aunque parezca algo inconcebible hace unos años Ferrari ya ha decidido lanzar su propio Sport Utility Vehicle y a menos de que a menos de que afirman desde la revista Car Magazine quienes aseguran que la marca italiana ya está trabajando en un modelo de estas características todo parece indicar que Sergio Marchione mandatario de la famosa y prestigiosa marca automotriz ya ha dado la luz verde a este proyecto que ya está previsto para el año 2021 su denominación interna según este medio es F16X y se desarrollará de forma paralela junto al sustituto del Ferrari GTC4 Luso de llegar al mercado podría rivalizar contra el Lamborghini Urus o el futuro Aston Martin DBX y según esta información el SUV de la marca Ferrari estaría construido sobre una plataforma de aluminio sistema de tracción en las cuatro ruedas que el próximo Shooting Brakes sería marca de la marca está previsto para el 2020 como sucesor de los GTC4 GTC4 Luso y FF recordemos que el último el FF ya era un 4x4 Car tiene su propia interpretación del modelo cortesía del artista Andri a Barbary y está basado en un 5 puertas con aspecto coupé este tendría puertas de tipo suicida con el pilar B ausente mejorando la accesibilidad a las piezas traseras en el aspecto mecánico el B12 va a estar descartado por lo que la opción más probable la encontraríamos en un B8 o con profulsión híbrida y todo apunta que este mes de julio este mismo mes de julio tendremos más detalles del modelo y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao